Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué momento estén simponizando este video, que Dios me los bendiga. Espero que estén disfrutando. En este momento he decidido unirme al Adora Challenge y voy a estar tomando una alabanza de adoración. La canción se llama Beyu Luma Beyu. Esta canción fue compuesta por Marvin Miguel, para los que lo conocen. Él es mi papá y pues espero que sea de mucha bendición para sus vidas, al igual que lo es para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.